yo no puedo con el dinero que tú me dejaste para cocinar abusador para hacer compra y comer déjame eso ahí por dios hambre y hambre y ahora es que le falta pero para adelante yo creo que cualquier hombre es un hombre que sabe de esto y me cansa vamos que hay hombre ¡Ah, hombre! ¡Ah, bueno! Rosa, bro, ¿y esa estufa para acá que yo las hago ahí? Ahí no hay nada. Dime, mira cómo yo estoy, sugado, cansado de trabajar. Mírame, mírame, mírame cómo yo estoy. Yo he pasado el día entero trabajando. Pero los vecinos me escuchan a ti vociferando y piensan que yo soy la peor mujer del mundo con ese dinero que tú me dejaste para cocinar, abusadorazo. ¿Tú me has dejado dinero a mí para cocinar? Aquí estoy yo, mi amor, en ayunas, ni agua, he tomado, mira cómo estoy ceniza. Ahí viene, hacerte la víctima, que estás ceniza. Pero no me viste que hasta me pinté los labios para que la gente no se dé cuenta que el hambre me tiene la boca ceniza porque tú eres un abusador. Yo soy un abusador de comida. Pero tú también puedes trabajar, tú tienes dos manos también. ¡Claro! Porque yo estoy en la alta. ¿Qué tú me dices a mí? Deja de trabajar porque a mí me gusta que cuando yo llego la comida esté puesta y todo. Me sacaste del trabajo porque yo salía tarde y no te podía cocinar. ¿Para qué? Para pasar trabajo y hambre. ¿Tú estás pasando trabajo? Yo me voy a contar. ¿A ti se te ve que se está pasando trabajo? ¿Tú estás pasando trabajo? No se me ve porque yo disimulo, trato, tú sabes, de tapármela, la agujera, que eso es el hambre. Yo te veo a ti muy bien. Yo te veo a ti muy bien y en salud. Sí, en salud. Yo te veo a ti muy bien. Muy bien y en salud. Un hombre que ni para el salón le quiere dar a uno. Mírame las uñas. Hace tres meses, mira. Yo no sé qué milagro. Esas dos uñas que me quedan no se me han despegado. Pero cuando tú vas al salón tú vienes peor que cuando te fuiste. Mira. Tú vienes mucho peor. Tú pareces una escoba. Martín, contrólate tu boca, por favor. Que yo te estoy aguantando mucho. A ti yo me estoy buscando un trabajo. Tú te vas a joder cuando yo me consiga mi trabajo. Ya tengo miedo. Tengo miedo de que tú te vayas. Tengo miedo. Mi corazón me quiera. Dame dinero. ¿Qué dinero ni dinero te voy a dar? Tú talos. ¡Ve acá! ¿Tú sabes por qué tú nunca tienes dinero? Tú sabes muy bien por qué tú nunca tienes dinero. Vienes con el mismo mítico de todo lo que digo. Vienes con el mismo mítico de todo lo que digo. Porque a ti te pagan y tú vas allí. Ay, ay, ay. Y nunca tiene un peso. ¿Qué vamos a hacer? Dime. ¿Y qué tú quieres? Que yo me pase mi vida entera así sin eso. Pero un hombre resuelve conmigo. Conmigo en tu casa y después sal pa' la calle y de garita te llega la hora que tú quieras. Pero resuélvele a tu mujer con los cuartos de la casa. Mira, Rosa. Yo no voy a seguir en esta discutidera porque tú tienes la cara demasiado dura. Nada más te digo. Tú estás pidiéndome cuarto. Nada más te digo. Después uno se le va y dicen que la mujer es mala. Pero mira qué abuso. Yo aquí la mañana entera limpiando y fajá. Que hasta con jabón de cuava a veces tengo yo que cepillarme los dientes porque ni eso quiere comprar una pasta dental. Esto es increíble, señor Jesús. ¿Dónde será que anda este hombre? Yo no quiero ni imaginarme que él anda en la calle bebiendo. Ojalá que sea comprando comida. Porque mira, de verdad. Mira, señor, mira esto. Es Martín. Martín. Esto es increíble. Regostómele, pase algo en la calle. Dios mío, dame fuerza y fortaleza. Yo te pido. Eso es para mí. Míreme acá. Ese hombre no lo va a cambiar nada. Manuel, yo no puedo con este hombre. Eso no lo va a cambiar nada. Yo también llevanlo para la casa. Yo no puedo con ese hombre. Ven, ven, vamos a levantar a ese hombre ahí en el piso. Ay, ay, espérate. Oye, espérate. El hombre se empieza pronto. No levanta. ¿Cómo lo llevan? Sí, yo lo llevo. Yo no puedo con él. Yo te digo que no puede. Vamos levantarlo. No es que yo no puedo. Yo ni lo comí. Yo no tengo fuerza para nada. Sí, yo no puedo con el piso. Señor, mi vergüenza. ¿Qué pasó yo con este hombre? Vergüenza y vergüenza. Hambre y hambre. Y no me lleven en el daño. Aliriar con este hombre ahora. Ya está seco en la copa, señor. No quiero vivir. Ay, Dios mío. No puedo con ti. Ay, déjaselo así, déjaselo así. Déjaselo así. Ya, lo que puede. Gracias, Manuel. Ay, Dios mío. Ay, señor, por favor, ayúdame, Dios mío. Sácame de este proceso. Si este hombre no es para mí, quítalo de mi camino. Porque, señor, yo, mira, tú sabes todo el tiempo que yo tengo de rodillas pidiéndote y suplicándote que me lo ayude, señor. Y este hombre no cambia, por Dios. Mira qué condición, mira. Martín. Martín. Ay, fuertaz. Pero la de anoche sí fue grande. ¿Y cómo yo llegué hasta aquí? Dime, Martín, ¿qué es lo que tú vas a hacer con tu vida? ¿Tú no vas a trabajar o? Ay, sí, 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 sí. Tengo que irme a trabajar. Vete a bañar primero. ¿Cómo que me...? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ahora que son las 7, vete a bañarte. Pero a las 7, vete a bañarte. Yo tenía que estar allá la 7. Oye, mejor. Yo tenía que... Yo tenía que cepillarte, yo hay jabón ahí. Vete cepillarte. No, 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 me voy, me voy a trabajar. Mira, mira. Me voy a trabajar. Dios mío, pero lo que este hombre ha llegado, ¿eh? Ni se bañe. Ese hombre carga un p*** arriba que me tumbó todos los pelos ayer de la nariz. Yo sin desayunar, sin comer y sin cenar entonces y aguantándole ese p***. Yo no puedo con esta situación. Yo me voy a buscar un trabajo. Mira, vea, aunque sea limpiando casa, pero de que voy a trabajar, voy a trabajar. Déjame por lo menos freír todo el huevo. Para comérmelo con pan. Mira, esa va a ser la comida mía ahora. Tienes que ayudarme a mí. Es verdad que sí. Hoy conseguí un trabajito. Mira eso, la sal mojada. Eso es él cuando viene con su loquera. No puedo con esta situación. Pero gracias a la vecina que por lo menos me regaló esos cincuenta pesos y pude comprar ese pan y eso, güey. Rosa. Dígame, mami. Dime, Rosa, ¿qué tú haces? Ay, aquí, eh, preparando esto de merienda. ¿Cómo de merienda? A la doce. A la doce del mediodía, tú estás preparando huevo de merienda. Lo que pasa es, mami, que no me dio hambre porque me desayuné temparrano. Entonces ya ahora no tengo apetito de comer nada pesado. ¿Quieres un pancito, mami? No, mi amor, muchas gracias. Y no será otra cosa lo que yo me estoy imaginando. Mami, tú sabes que ahora mismo la situación no está muy buena. Rosa, mira, a ti te va de una anemia. Tú quieres estar defendiendo a Martín. ¿Tú sabes por qué? Anemia. Tú estás pasando hambre. Tú estás pasando todas las necesidades del mundo. Porque en el colmado a mí me dijeron que tú nada más ibas comiendo pan con huevo. Y refresquito de esos chiquiticos. ¿Qué es lo que está pasando, Rosa? Háblame. Mami, pero. No me lo digas. Si usted no sabe lo que yo estoy pasando. Esta es una situación bien precaria la que yo estoy pasando ahora mismo con Martín. Una vergüenza, mami, que pasé yo ayer con ese hombre en una carretilla, mami. Lo tuvimos que traer. Pero eso es increíble. Y yo, pa. Una vergüenza, no una de ellas. Mami, óigame, yo estoy ordenando que yo me levanto hasta que me acuesto de rodillas pidiéndole a Dios. Bueno, mi amor, pues tú sabes lo que vamos a hacer. Yo estoy esperando. Que antes de que las rodillas. Se te acaben de pelar y abrírse. Tú vas a tener que tomar una decisión con tu vida. Eso no es posible. Que a las 12 del mediodía tú te estés comiendo un pancito con un huevo revuelto. No, Rosa, yo no te cría a ti para eso, Rosa. Yo no te cría a ti en eso. Entonces, ese hombre, en todas las esquinas borracho, ¿eh? Todo el dinero que consigue y tú con todo, coge fiam los colmados, coge fiam los colmados, coge fiam los colmados. De vivir con ese hombre y en esas condiciones anda sucio, hediondo, anda de todo. Tú no sabes nada. Esta mañana se fue a ir a sí mismo, como se acostó anoche. Sin bañarse. Sin bañarse. No sé. A ver si usted me hace el favor de traerme una. Yo te la traería con mucho gusto y de mil amores, pero no para que él la use. No, yo la escondo, mami. No, mi amor, tú no la vas a esconder. Él la va a usar y yo no estoy en esa. Mami, pero yo soy tu hija. Pasa todos los días con el cepillo y te cepilla ya y vuelve para acá. Y es humillación, mami. Eso sería el colmo. Es que tú vivís humillada con él. Vete para mi casa y tú verás que no. Mami, es que yo ya yo salí de su casa. Mira, yo me tengo que ir. Mami, no podía darle tormento a usted. Me tengo que ir. Suelte el pancito ese y ve a mi casa con él. Cualquier cosita me avisa de cualquier trabajito. Yo te estoy haciendo la diligencia. Sí. Rosa. Rosa, mi amor, ¿y qué me guardaste? Espérate, espérate, espérate. No, no traer nada a la casa. Lo poco que yo consigo te lo vienes a comer. No, no venga a pelearme que estoy cansado de trabajar. Tú sabes lo que yo trabajaba. Martín, tú me estás cansando a mí. Tú me estás cansando y te lo va a comer todo el huevo. Tú no espéras. Fue el hambre, Martín. Yo he pasado el día entero trabajando. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Y dónde está tu dinero del trabajo? Ahí sí tú no sabes, ¿verdad? Tú no lo cogiste ayer el dinero. Yo no cogí nada. ¿Qué tú tenías en los bolsillos? Ni siquiera un papelito de esos de los tratados que dan en la calle tenías tú. Hombre de Dios. Por Dios, recapacita. Tú también puedes trabajar, Rosa, también. Tú también puedes trabajar, también. Porque tú no estás... Ayúdame, también. Porque tú estás viendo que yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando, también. Yo estoy trabajando, pero el dinero que tú estás trabajando, ¿dónde está? Porque tú no lo traes a la casa, tú lo consumes en tu calle, lo consumes tú el dinero. Lo gastas, lo desbaratas en un día. Tú sabes que yo tengo problemas y que la única salida del problema que yo le encuentro es ese. Señor, por favor, ayúdame para no faltar de respeto. Martín, ¿cuál es el problema que tú tienes? Que tú no sabes decirle que no a los amigos tuyos, que tú no vas, que tú no quieres hoy ni siquiera refrescarte con un refresco para la calle. ¿Ese es tu problema? Rosa, tengo hambre, por favor, deja tu discutirera, por favor. Pero si tú tienes hambre, traes el dinero del trabajo a la casa para hacer compra y comer. Déjame eso ahí, por Dios. Háltate con eso, háltate con eso, porque eso te va a dar a ti. Por lo menos... Háltate con eso. Por lo menos me jarto con esto. Porque con eso mismo tengo yo que cenar ahorita. El deseo de comerme el pan se me fue. No trae nada a la casa y lo poquito que yo consigo me lo viene a comer. Qué abuso, señor. Jefe, ¿y usted? Martín, ¿de eso ahí? ¿Qué pasa? Ya usted superó todas las malas expectativas que se tenían en torno a usted. Usted está despedido. Pero, ¿qué es lo que pasa? Dígame. Cuando usted no está ebrio, se va antes de tiempo. Lo suyo no tiene madre. Entonces, ayer yo me cansé de usted. Pasé por la oficina a buscar su dinerito y, por favor. Pero usted no me puede decir algo así, por favor. Claro que sí. Estoy cansado de estarlo tolerando. Viene ebrio, viene... Pero usted sabe que yo soy un hombre que trabaja 100%. Usted no sabe que yo miedo a trabajo no le tengo. Pero usted es un irresponsable, lamentablemente. Es un hombre, una persona trabajadora. Pero usted no me puede decir algo así. Deme una oportunidad, mire, una oportunidad más. Que usted me dé. Yo le prometo, vea, que yo le voy a llegar con... Le llamo de seguridad. No, no tenemos que llegar a eso también. Vamos a hacer mi oficina, buscar sus prestaciones. Loco, eh. Vamos, sigue trabajando, Moreno. Vamos arriba. Vamos, mi amor, vamos. Antes que llegue, que llegue. Mira eso, mira eso. Rosa, Rosa, mi amor. Dime, Martín. Mi amor, pero tú te vayas. Pero yo te estaba llamando y te dejé varios mensajes explicándote por qué yo me borra. Aunque ya tú lo sabes perfectamente. Mi amor, mira, tú no me puedes hacer eso. Tú no sabes quién me han despedido del trabajo. Ahora mismo me acaban de despedir del trabajo. No, te acaban de despedir. Mira, yo te pongo... Para morirme más de hambre. Te acaban de despedir. No, mi amor, no, mira. No, no, no lo tome así, por favor. Mira, yo te amo. Yo te amo. Tienes el amor de mi vida. Tú me amas. Y yo te pido perdón. Yo te pido perdón por todo lo que ha pasado con nosotros. Vas pasando. Mírame como yo estoy. Doña, usted que se la lleva, no veras. Mi amor. Esto que tú estás tragando aire y comiendo amor. Rosa. Eso es lo que yo estoy haciendo. No te lleves de ella. No me interesa que te cambie. Óyeme, lo que te voy a decir, Martín. No me puede hacer eso. Tú tienes tres años cambiando, Martín. Por Dios. Rosa, no sé qué hay que llevar de mí. Rosa, no te vayas. No te vayas, ven. Claro que mi body, mira. Yo espero que tú resuelvas con la casa. Mira. Que a mí no me estén llamando. Resuelvas con la casa. Yo te amo, Rosa. Mira, por favor. Mira, yo te amo. Vámonos. 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 Rosa, mira, que voy a cambiar. Óyeme, suéltame. Rosa, mira. No lo siento, mi amor. Ya no va. Ya no va. Rosa. Rosa. Ay, Dios mío, santo tanto que yo amo a esa mujer. Y hasta ahora me doy cuenta. Ay, Dios, ayúdame a cambiar. Ay, Dios. Rosa. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Por favor. Dios mío. Fuera de aquí. No. No. Te me va. Te me va. Tú tienes a tu esposa. ¿Por qué tú le haces eso? ¿De qué esposa te me está hablando, mi hija? Usted tiene que meterse eso. Usted tiene que meterse eso. Usted tiene que meterse eso. Usted se freca. Guau, padre celestial. Yo te pido que tengas misericordia con esa familia, padre. Vino. Me hizo el amor. Me dejó dinero y te lo mandé. Trátamelo bien como yo lo hice aquí. Ven eso, por favor. Ven eso. Ya, yo hice mi vida. Ahora haz tú la tuya como tú quieras. No me topes. Mi amor, por favor. Pero que a mí no me topes. Mira, déjame tranquilo. Te estoy diciendo que no quiero estar contigo. ¿En qué idioma te lo digo? No quiero. No es obligado. No quiero estar con usted. ¿Quién va a estar con una mujer? ¿Todo así tú a fea como tú? ¿Fuiste al salón esta semana? No fuiste. No me gusta. No sé quién va a estar con una mujer otra cosa así. No quiero estar con usted, amiga. Entiéndame. No me ruegue. No me agarre. Permiso. Guau, padre celestial. Yo te pido que tengas misericordia con esa familia, padre. Yo sé que el enemigo está destruyendo matrimonio, pero padre, no permita que este matrimonio se destruya. Ay, te lo pido, por favor. Ven eso, por favor. Ven eso. Ya hice mi vida. Ahora haz tú la tuya como tú quieras. No me topes. No me topes. Ay, ¿por qué? Porque él me trata así, yo soy una buena mujer para él. Siempre trato de darle lo mejor, lo mejor de a mí. ¿Por qué? Hola, mi amorcito lindo. Hola, mi amor. Te estaba esperando. Mejor ahora que te veo. Qué rico huele ese perfume. Ay, mi amor. Y tú, mi niña, ¿cómo estás? Triste. Porque tú no habías venido a verme nada más con esa mujer. No me habías traído nada de ingeniero. Yo aquí solita y muy triste. Pero tú sabes que yo no me había detuido con eso. Mira. 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 Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero dime antes, ¿qué vas a hacer con esa mujercita? No me hable de esa mujer. Es que esa mujer me tiene como asado. Yo no sé. Me tiene harto esa mujer. No vamos a perder tiempo hablando de esa mujer. Bueno, si tú quieres aprovechamos el tiempo en mi habitación. Pero claro. ¿Cómo? Vendo, vendo, vendo. Mi amor, pero no te vayas. Vendo, papita, las mejores. Tranquila, mi amor. Tengo un propósito contigo. Dejate llevar. Sigue rodando, amiguita. No, déjeme hablar. Sigue rodando, amiguita. Déjeme hablar. Dios tiene un propósito contigo. Él te ama. Tú tienes tu esposa. ¿Por qué tú le haces eso? ¿De qué esposa usted me está hablando a mí? Usted tiene que meterse en eso. Usted tiene que meterse en eso. Usted tiene que meterse en eso. Usted se es freca. Carajo. Usted se es freca. Tiene que meterse en eso. De chiquita y de chismosa. Pero qué. Tú deja porquería. Recoja, recoja su cantina y ve. Ve. Recoja la cantina y te hace. Y vais de aquí. Muévasse, rápido. Tú no tienes que meterse en eso. Pasá. Tremetilla de chiquita. Son muchachitos, yo no sé, son hijos como... De chiquitico y metido. Y me sentimos, ¿eh? De freca, vieja. Guau, pero qué fue lo que yo hice? Yo no hice nada de eso. Mira. Ay, dió ahora mi mamá. Ay, la única venta que tenía. Guau. Ya. Hasta de memoria me lo sé. Hola, linda. Qué bueno que me conté. Sí, soy yo otra vez. Tenía aquí a nuestro marido. Bueno, es más mío que tuyo. Vino, me hizo el amor, me dejó dinero y te lo mandé. Trátamelo bien como yo lo hice aquí. ¿Pero por qué que te has empeñado en destruir mi matrimonio? Dime por qué. Me cerro. Pero mi amor, mi nieta bella, preciosa y esa carita tan triste. Abuelita, un hombre me reventó toda la mercancía. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Mira, vea. Ay, pero no estés triste, mi amor. No te preocupes que Dios va a proveer. Nada ni nadie nos va a tumbar. Oíte, mi cielo. Alegra esa carita, mi amor. Yo te amo. Te amo mucho, mi amor. No te preocupes que mañana será otro día. Y yo estoy segura que Dios nos va a ayudar. Ven, entra, que te deje algo de comer encima de la mesa. Yo lo busco. Te amo, mi cielo. Y yo también. Ay, Dios me la bendiga, mi nieta, Señor. Y la libre de tantas personas malas en la calle. Mira, te me sale de mi casa. Te me sale de mi casa, amor. Ven, ven. Fuera, fuera, fuera de mi casa. Te sale. Fuera, ven. Fuera de aquí. No, no. Te me va. Te me va de aquí. Por favor, vamos, caray. Te lo estoy diciendo, mira. Tengo una que está más buena que tú, que se ve mejor que tú. Te das y te sientas, patatita. ¿Tú no entiendes? Por favor, nunca ayuda. Nunca ayuda tú, que era la que está loca. Que yo no estoy loco. Cuídate. ¿A dónde yo voy a ir, mi amor? Ven acá. ¿Y qué yo voy a hacer ahora? Mi vida sin él no vale nada. Mi vida sin él no vale nada. ¿Qué voy a hacer sin él? Mi vida sin él no vale nada. ¿Qué voy a hacer sin él? ¿Qué voy a hacer sin él? ¿Qué voy a hacer sin él? No, no lo hagas. Dios tiene un propósito para tu vida y tú no tienes que terminar así. Y para eso Dios nos dio la vida. Para, para que uno le adore a él. Para que le exalte. Así que no, tú no puedes terminar así. Tú tienes que irte conmigo. Ven. Vamos. Tú tienes que vivir. Tú eres una mujer muy honrada y bendecida. Ven. Con cuidado. Ven. Ven. Vamos para mi casa que yo sé que mi abuelita no va a decirte nada. Ven. Estos sonidos sonidos. Ven. Tranquilo, ya. Ya pasó. Ya. Aquí es. Ay, mi abuelita. Ya llegaste. Mira, abuela. Ella es la joven que le hablamos. Ay, qué bueno, mi amor. Bienvenida. Esta puede ser como tu casa, mi cielo. Ay. Pero no llore, mi amor. No llore. Ay, yo siento que no hago nada. ¿Cómo va a ser, mi amor? Si tú eres una prenda preciosa, una, tú eres la niña de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tú vas a decir eso? ¿Cómo tú vas a decir eso? No digas eso. No digas eso. No te sientas así, mi amor. Gracias. Tú sabes que Dios está contigo. Dios no nos abandona. Amén. Siéntate, mira, como que nosotros somos tu familia. Gracias, muchas gracias. No se imaginan cuánto le agradezco. No llores, mi amor. Mira, de lo poco que nosotros consigamos lo podemos repartir, tú te puedes quedar aquí con nosotros a confianza. ¿Oíste? Gracias. Yo voy a buscar trabajo también. Sí, pero mientras tanto no te preocupes, que Dios siempre nos provee a nosotras. Amén. Y quiero que te sientas como en tu casa y que te quite esa depresión que tú vales mucho delante de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Oíste? ¿Ves qué vale a la casa? Abuelita mía. Ay, qué bueno. Tú ves, ahora vamos a cocinar algo y vamos a comer. Tranquila, mi amor. Tranquila. Esta es tu casa también, ¿oíste? ¿Aquí? 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 tuya. Tú no me puedes tirar de la calle ahora, mi amor. Tú sabes que yo en mi mejor tiempo lo vivía a tu lado. ¿A mí qué me importa? A mí no me importa lo que tú hayas hecho. Me importa el aquí y el ahora. Y ahora para mí tú no vales absolutamente nada. Te vas a hacer mi vida. No te quiero volver a ver. Yo dejé mi esposa por ti. Bruto tú, estúpido tú. Lárgate. Pero, Leandro, ¿y qué te ha pasado? Qué linda tú estás. Ay, gracias, gracias. Pero, ¿y qué, qué pasó contigo? ¿Qué? Lo perdí todo. Aquella mujer con la que me junté me sacó de su casa después que tuvo un accidente y quedé así paralítico. Dios mío. Pero qué pena, ¿eh? Qué tristeza me da. Sí. Cuánto lo lamento de verdad. Yo necesito que tú me perdones. Yo te perdoné hace mucho, Leandro. Yo te amo. Leandro, yo te perdoné hace mucho, pero en Cristo. Como hermano en Cristo te perdono, pero no como pareja. Dios me sacó a mí de la depresión, del desánimo, de la tristeza. Yo conocí al Señor. Me entregué a Él y hoy soy una mujer nueva y no me miraría atrás por nada en el mundo. Yo verdaderamente estoy mal. No tengo dónde vivir, dónde dormir. Duermo aquí en la silla de ruedas. Ay, Dios. Mira, yo tengo algo de dinero aquí. No es mucho. Conseguí un trabajo. No es mucho, pero para algo te puede servir. Gracias. Yo puedo orar por ti, si así lo quieres. Acércate a Dios. Él puede cambiarte a ti también. Lamento no poder ayudarte más que de esa forma. De verdad. Gracias. Lo lamento mucho. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Perdí la mujer que yo amo. Perdí mi familia, mi casa. Perdí todo. Dios mío. Ay, Dios mío. Dame fuerza. Ayúdame, Padre. El auge significativo de la infidelidad en nuestros días ha provocado que nuestra capacidad de asombro se haya estado perdiendo. Vemos como hombres y aún mujeres no miden consecuencias a la hora de abandonar a su pareja ante la más mínima situación que se genere en el hogar, quebrantando los mismos un pacto que se hizo entre Dios y ellos. Como pudimos ver en esta historia, aquel esposo comenzó a buscar todo tipo de falta en su esposa con la intención de abrirse paso hacia una nueva relación que traería consigo consecuencias ineludibles. La Biblia dice que no existe maldición sin causa y hay una gran maldición que se activa sobre la vida de las personas que determinan abandonar a su pareja para alinearse con otra persona. Aquella mujer, al verse desamparada, intentó con su propia vida, pero la intervención oportuna de una niña llena de la presencia de Dios le salvó la vida. Sin embargo, aquel hombre que abandonó a su esposa sufrió un terrible accidente y lamentablemente fue abandonado por su amante y al mismo tiempo quedó en la miseria. La Biblia dice que toda desobediencia es pecado y pecado es transgresión a la ley de Dios. Si queremos vivir días buenos sobre la faz del planeta Tierra, debemos alinearnos a la voluntad de aquel Ser Supremo que nos colocó en la Tierra. Debemos decirle no a la infidelidad, al pecado y a la traición, porque todo esto provoca la ira de Dios sobre nuestras vidas. Dios les bendiga. Abuelita, no, abuelita, no me deje, por favor, abuelita. Usted se está volviendo loca, ¿eh? ¿Qué le pasa? Qué estúpida, pero ¿qué es lo que hiciste? Yo sabía que usted venía de seis años, ¿a para qué pasaste? Te vas a arrepentir, oye. Te estoy del lado de la línea. Te vas a arrepentir, por fin, y abrite la boca, muchacha. ¿Pero no ves que vinieron a quitarte tu lugar? No, un momento, yo no vine a quitar ningún lugar. Vine a buscar el derecho de mi hija, que conozca a su papá y él a ella. ¿Tu hija? ¿Quién te dijo a ti que aquí vive tu papá? ¿Quién eres tú? Si tú no quieres que a ti te vaya igual o peor, tienes que obedecerme. Por fin me deshice de esa muerta de hambre, hasta nunca. Dime, niña, ¿qué deseas? Hola, vine a celebrar mi cumpleaños con mi papi. ¿Con tu qué? Lárgate de aquí, babosa, que aquí no vive ningún papi tuyo. Lárgate. Pero aquí vive mi papá. ¿Quién te dijo a ti que aquí vive tu papá? ¿Quién eres tú? Mamá. Vamos, 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 vamos. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí, buena estúpida? Es... Lárgate de mi casa. ¿Qué tú haces aquí? Señora, solo vine porque mi hija me pidió de regalo de cumpleaños conocer a su papá. Pero tú te estás volviendo loca. Loca no, loca estuve yo a no permitirlo conocer, pero ella tiene todo el derecho. Por favor, llame a Alfredo. ¡Lárgate de mi casa! ¡Señora, llame! ¡Esa mocosa no es hija de mi hijo! ¡Lárgate, lárgate! ¡Se me van las dos! Mamá, ¿qué? Rosario. Alfredo. Mujer, ¿pero dónde tú te metiste? Alfredo, solo vine porque mi hija de regalo de cumpleaños me pidió conocerte. Mírala aquí, ella es tu hija. Mi hija. Sí, tu hija. No. No. Rosario. No, mi amor. Eso es mentira, mi amor. No le haga caso. Te dije que te largue de mi casa. ¿Espero que yo escuché qué? ¿Qué significa esto? Por fin y abriste la boca, muchacha. ¿Pero no ves que vinieron a quitar de tu lugar? No, un momento. Yo no vine a quitar ningún lugar. Vine a buscar el derecho de mi hija. Que conozca a su papá y él a ella. ¿Tu hija? ¿Tú tienes como una hija Alfredo? Yo acabo de enterarme ahora. Yo no sabía. Por eso necesito que me den un espacio. Porque Rosario tiene que explicarme esto ahora mismo. Alfredo. Rosario, ven. No. ¿Qué vas a hacer? No Alfredo. Permiso. Necesito que ella me explique. Ella me dice que esa es mi hija. Se desapareció. De repente vuelve con ella. Y yo necesito saberlo. Larga. Por lo mismo tanto. Ella viene por ahí de la calle. Tú no sabes. Esa escuencla. Es tu hija. Por eso tengo que investigarlo. Ven. Alfredo. Mamá, permiso. Permiso. Alfredo, por favor. Alfredo. Yo sé lo que hago. Alfredo. Tranquila. Mariana. Tú vas a dejar que ella entre a la casa. Algo, Mariana. Rosario, pero dime. ¿Qué pasó? ¿Y por qué estás ciega? ¿Y a ti qué te importa, Alfredo? ¿Por qué ella está ciega? ¿Eh? Aquí la única que te tiene que importar es Mariana, que es tu esposa. No estás sirvientucha, muerta, avianza. Mamá. Tranquila. Que necesito que ella me explique lo de la niña y por qué está ciega. Se desapareció. Y es necesario que yo lo sepa. Síguete dejando llevarte. No te vas a salir con la tuya, oíste. Sirvientucha estúpida. Niña. ¿Tú quieres pasar al patio y comerte esa galletita? Mientras tu mami y yo hablamos algo. Mami, vengo ahora. Está bien, mi amor. Pero tu madre está por el patio. No, no. Ella está por la atención. La niña está sola en el patio. Tranquila. Hay peligro. No, no hay peligro. Rosario, cuéntame. ¿Qué fue lo que pasó? Yo necesito de ti, yo necesito ayuda porque al ser yo una persona ciega, he pasado mucho trabajo criando a nuestra hija. Yo creo que ya es momento de que tú me ayudas con ella y que tú sepas que si estoy en esta situación, que si me alejé de ti tan sorpresivamente fue por tu mamá. Ella es la única culpable y la responsable de que mi vida haya sido miserable. Entonces, ¿quiere decir que tú viniste a poner a mi hijo en mi contra? Pues tú no te vas a salir con la tuya, oíte. Mejor será que tú agarres tu matón y te vayas de mi casa. ¡Déjamela sacar! Ella fue la que tú me dijiste que es mi abuela. ¿Qué abuela? Ven. Tú te estás poniendo loca, niña estúpida. Igual a tu madre, Rix. Mamá, por favor, necesito que me des un espacio. Yo creo que... Me hubiera padecido la ciega esta. Yo creo que lo mejor es que nos vayamos, ven Eva. No, 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 no. Esto es lo mejor que tú puedes hacer. Ustedes son parte de la familia y yo no voy a permitir que ustedes se vayan. Necesito saber... Toda la verdad. Yo me quedo si tú garantizas que tu madre no le va a hacer daño a mi hija. No lo garantizo. Yo voy a hablar con ella. Tranquila. Mariana. Mariana. Déjame, señora. Oye, entonces... Tú vas a dejar que Alfredo se quede aquí y se haga cargo de esa bastarda. Y de la... Y de la mocosa esa. Mire, doña. Yo no sé qué hacer. Pero Alfredo me ama. Yo sé que él va a buscar una solución. Solución. Tú no estás viendo que te están quitando tu lugar. ¿Eh? Ay, doña. No me diga eso. ¿Qué yo puedo hacer? Es tu hija. Esa mujer dice que es tu hija. Está muy segura de eso. Yo no puedo hacer nada. No, yo tengo que hacer lo que Alfredo diga. Lo que Alfredo diga. Si tú no haces lo que tienes que hacer, entonces yo voy a tener que buscar una solución como lo hice una bella. Bueno, suegrita, parece que no le funcionó porque ella está aquí, bien sentada en los nubes de mi casa. Oye, a ti no te conviene ponerte en mi contra, ¿oíste? Si es que tú no quieres quedarte ciega también. ¿Qué? ¿O sea que fuera usted? Ay, ya, 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 ya. Haz lo que tengas que hacer y cállate. Ya no tenemos más nada que hablar. Ya lo que te tenía que decir te lo dije, ¿ok? Ya lo sabes. Pero, ¿qué va a hacer esta vieja loca ahora? Que tú y yo sabrás que hablar. Ve a ver lo que haces con esas dos. Yo no la quiero aquí en la casa. Por favor, resuelve este problema. Mariana, ahora mismo no sé, de verdad, que no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Que tú no sabes qué hacer? Yo sí sé qué hacer, ¿verdad? ¿Qué? Tú me avisas que yo la saco, ¿verdad? Yo no la quiero aquí en la casa. Además, con una muchacha, una escolínca, que yo ni sabía que era tu hija. ¿Cómo va a ser que va a venir una desconocida de la calle a decir que es tu hija? Mariana, yo también me entero ahora de eso. Esa mujer se desapareció y no llega diciendo que es mi hija y yo necesito... No sé cómo tú le vas a creer a una loca ciega que no sabe ni siquiera si está aquí en la casa. ¿Por qué no ve, no ve? ¡Habla al paso que te van a escuchar! ¿A mí qué me importa que me escuchen? Yo no la quiero aquí en la casa. Mariana, ya basta. Y que se dé cuenta que la única mujer que es tuya soy yo. Yo soy la que pertenece a su vida, no ellas. Yo lo sé, pero ella no puede irse porque tengo que investigar eso. Hay métodos para eso. ¡Pues investigalo fuera de aquí de la casa, no la quieva aquí! No. No se irán. Ya te lo dije. Es que tú no... Que te quede bien claro. Quien sabe de eso soy yo. Y si esa niña lleva mi sangre, tengo que investigarlo. ¿Entonces tú le estás poniendo a ella? O sea, yo no puedo creer, yo no sé qué decir. Tú le estás prefiriendo a ella que yo. Pues te voy a decir una cosa, tú aquí no entiendes nada. ¿La sacas tú o la saco yo? Porque esta es mi casa. No tengo... Mariana, tranquila. La sacas tú o la saco yo. No la quiero aquí a ninguna. No la quiero aquí. Permiso. Permiso. Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Rosario, aquí conseguí ropa para ti y para la niña. De inmediato, iré a preparar una habitación con su baño para ustedes. No quiero que se vayan hasta que todo esté resuelto. Te agradezco. Ok, hablamos en un momento. ¿Estás feliz? Sí. Sí. Dígame, doña Teresa, ¿me manda ya, amor? Sí, así es. Mira, tomo, ven. Y haz tu trabajo. ¿Y esto qué es? ¿Para qué? ¿Cómo así? No entiendo. ¿Tú no quieres que sea lo chupida muerta de hambre? Se vayan de esta casa. Bueno, claro que sí. Yo creo que se vayan ya mismo. Bueno, bebé, y échale eso en los ojos. ¿Cómo que le eches eso en los ojos? Usted se está volviendo loca, ¿eh? Yo no voy a hacer eso. ¿Cómo que loca? No, yo no voy a hacer eso. Yo no llego a esos niveles. ¿Eso tú no quieres que ya dos se vayan de aquí? Sí, yo quiero que se vayan, pero no le voy a hacer daño a ninguna de las dos. Yo no llego a esos niveles. Uyeme bien, estúpida. Si tú no quieres que a ti te vaya igual o peor, tienes que obedecerme. ¿Oíste? Así que toma tu vea. No lo voy a hacer. Ya haga lo que usted quiera. Yo no llego a esos niveles. Oye, está bien. Ok. No lo haga. No lo haga. Yo lo iré a hacer, pero ¿tú sabes qué? Que para la próxima, cuando tú me desobedezcas, te va a ir peor. Suélteme, que me está lastimando. ¿Usted se se volvió loca? Loca. Yo pensé que tú iba a ayudarme en algo. Pero será enferma que está la vieja. Y ahora, ¿qué va a hacer? No, yo no voy a permitir que lo haga. Hola, Eva. ¿Qué haces? Hola, abuelita. Coloreano. ¿Me quieres ayudar? No, mi amor. Mal luego. Pero... ¿Quiere que se eche un poquito de eso? Para que pueda ver mejor los dibujos. Sí. Sí. Y pueden levantar tu cabeza. ¿Usted se está volviendo loca? ¿Qué le pasa? Cúpida, pero ¿qué es lo que hiciste? Cúpida, pero ¿qué es lo que hiciste? Yo sabía que usted venía de 6 años. ¿Para qué pasa? Te vas a arrepentir. Te estoy de al lado de la niña. Te vas a arrepentir. ¿Qué sucede, Mariana? Eh, nada, mi amor. Eh, solamente veníamos a ver que la niña estuviera bien. Eva. Solo eso. ¿Verdad que no? Que no pasa nada. No. Todo está bien, mi hijo. No, eso es. Eh, solo vengo a decirle que iré con Rosario al médico para ver si hay posibilidades de que ella pueda vernos. Mi amor, pero ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Es necesario que tú hagas eso? Yo no quiero que te vean por ahí en la calle pensando que ella es tu esposa. Por si dijo algo coherente. Mi amor, simplemente un chequeo. Luego veremos qué pasa. Mi amor, pero... Ay, Dios, tú te quieres hacer demasiado cargo de esta mujer. Tranquila. Hay cosas que hay que arreglar. Y... Necesito que me cuides la niña. Yo voy al medio. Sí. Ahora yo soy niñera. Pero para mí, ¿cómo puede quedar aquí? Ahora yo de niñera. Aquí no hay problema. Ellas son personas buenas. Y... Nosotras somos personas buenas. Tú no puedes decidir por mí. Tranquila, mi amor. Eva, yo recuerdo que... Por fin, abriste la boca para algo. Por ti. Que se vaya con su mamá. No la deje aquí. Tranquila. Eh, niña, querías equivocarlo que... Nada malo pasará. Mi mami linda. Y mi hermosa esposa. Te van a cuidar. ¿Otra vez? Claro que sí. Vamos a tener una cuenta con lo que hace. Camine, camine. 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 Eva, mi amor, siéntate ahí mi cielo. siéntate ahí mi amor mira, quiero pedirte perdón lo de ahorita fue un malentendido de parte de Mariana yo nunca te haría daño a ti oíste, y mira para compensarte quiero que me acompañes a la tienda para hacerle un regalo a tu mamá y otro a ti si, 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 vamos te quiero mucho Alfredo, te agradezco tu intención de ayudarme pero yo lo que necesito realmente que tú ayudes a Eva a ella y a ella que realmente necesita de ti Rosario Eva te necesita y esta es la mejor clínica de la visión yo sé que pronto volverás a ver y podrás disfrutar de la belleza de tu niña que bonita, ¿verdad? si, hermosa como su mamá el color de su papá pero necesito que me digas que fue lo que realmente pasó yo no quiero hablar de eso no quiero volver a recordar ese momento por favor, deja las cosas así Rosario, mira yo tengo muchas preguntas que hacerte porque tú me dijiste un día que querías darme una noticia de repente te desaparece me bloquea por todos lados no sé si fue que cambiaste perfil no sé pero no te encontré en ningún sitio yo estaba volviéndome loco y hoy día te apareces como una niña porque te fuiste embarazada es mi niña está ciego y no quieres decirme qué fue lo que te pasó tienes que contarme por favor quisiera hacerlo pero yo sé que las cosas van a ser peor por favor, deja las cosas ya como están no es necesario volver atrás es muy doloroso Rosario, necesito saber qué fue lo que te pasó en la visión está bien, yo te voy a decir entienda que estoy esperando un bebé de su hijo él y yo nos amamos oye, tú tienes que entender que tú eres una sirvienta que tú no puedes tener un hijo de mi Alfredo nada más sobre mi cadáver yo permitiría algo así oíste Alfredo se va a enterar de que estamos esperando un hijo y nadie va a detener a ti oye, pero lo que te voy a decir oye, pero lo que te voy a decir 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 oye, señora oye, señora no 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 estúpida no 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 y eso fue lo que pasó no 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 mi mamá no podría ser capaz capaz de hacer una cosa así no no yo sabía que tú ibas a poner en duda mi palabra pero yo no tengo la necesidad ya en mis circunstancias a mí solo me importa mi hija y tu madre es un servir capaz de llegar a los últimos extremos para conseguir lo que ella quiere tú no la conoces como yo aprendí a conocer no, pero esta vez ella me va a escuchar a mí eso no puede quedarse así no eso no sé yo tengo una corazonada yo prefiero irme que dejar mi vista así pero que mi hija esté bien vamos porque ella tiene que responder a lo que hizo ven, camina eso no puede quedarse así Dios abuelita no mi amor mira que es lo que pasa que la tienda queda un poquito retirada y me paré aquí porque vi un perrito ahí atrás y quiero ayudarlo tú me ayudas mi amor a buscarlo si yo te ayudo ayúdame agáchate debajo del vehículo porque no lo veo por fin me hice de esa muerta de hambre hasta nunca abuelita no abuelita no abuelita no abuelita no me deje por favor abuelita yo quiero a mi mamá abuelita no abuelita no quiero a mi mamá abuelita no yo quiero a mi mamá si el hombre está ahí así siéntate ya lo sé todo mamá Rosario me lo contó todo ah si ¿Y qué fue lo que te dijo el sinútil Muerta de Ámbar? La verdad señora, usted sabe muy bien que si yo quedé ciega y me tuve que alejar de Alfredo Aún estando embarazada fue su culpa, ya dejé de ser una hipócrita ¿Y qué más? Escúchame bien Muerta de Ámbar, tú a mí me respetas porque tú y yo no somos iguales Díselo hijo, tú y yo no somos iguales hoy, tinútil Muerta de Ámbar No son iguales mamá, yo sé que Rosario nunca me mentiría Así que por favor, vaya diciendo la verdad y debe estar fingiendo que tiene un corazón nuevo Es más, sí, sí, fui yo que lo hice, ¿qué? Dime, ¿qué va ella a hacer ahora? Dime De verdad, usted es un monstruo mamá Óyeme mijo, tú a mí me respetas porque yo soy tu madre Usted y yo no somos iguales hoy, ten mucho cuidado como tú a mí me hablas Por culpa de una inútil muerta de hambre, si bien ducha como esta Cuando tú vienes a ver hasta haciéndose la ciega está ella para sacarte dinero Y Eva yo, vamos a buscar a mi hija por favor Vamos a buscar a mi hija Yo sería incapaz de fingir como usted Perdóname porque nunca me di cuenta de lo mala que es mi madre Y hambre, mi mujer Vas a venir a esta casa a poner tus reglas y ponerte entre mi hijo y yo Eso jamás te lo permitiría yo Jamás, ¿me entendiste? Jamás Señora, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está Eva? Y ahora yo tengo que ser tu niñera Señora, por favor, dígame, por favor Dígame, ¿dónde está mi hija? Dígame ¿Y por qué yo tengo que saber dónde está tu hija? Por favor Mamá Muerta de hambre Mamá, hable, ¿dónde está la niña? Por favor, se lo suplico, yo me desaparezco de su vida Hijo, no te preocupes por eso Que mejores cosas, peores cosas te hayan pasado Por favor, dile que me fugió a mi hija Mamá, no me pude pasar por la mente que usted se atreva a hacerle algo malo a su nieta No te preocupes, no te preocupes Por favor, señora A ella no le ha pasado nada, solo la saqué a dar un paseíto y se pendió por ahí ¿Dónde está mi hija? Por favor, mi hija ¿Dónde está la niña? Ven, siéntate, que ella tendrá que hablar ¿Dónde está la niña? A ver, mamá, está en un buen lugar ¿Dónde está la niña? ¡Mamá, es mi hija! ¿Y tú cómo no sabías dónde estaba la niña? ¿Tú estabas bien? ¿Tienes mi cómplice? Sí, mami Ella es mi cómplice, ella está de acuerdo conmigo en todo lo que ha pasado No hay cómplice de mí Y nunca voy a ser cómplice de mí Tu mamá es una víbora Mi amor, perdóname, yo quería que ellas se fueran de aquí de la casa Pero yo nunca estuve de acuerdo con el daño que quería hacerle tu madre Nunca, tuviste de acuerdo Nunca Cárate de esto Yo no participé en nada Gracias a Dios no me llevé de usted Yo, mi hija y yo nos vamos, no volvemos a este lugar Lo mejor que puedan hacer las dos No, ustedes no se van, es en su casa Quien tiene que irse de mi casa es mi mamá Yo no me voy ¿Entendiste? No me voy Tú eres de debil igualito que tu padre Un imbécil Mamá, yo no sabía que usted era un monstruo Se lo repito Y le pido que se vaya de mi casa si no quiere que llame ahora mismo a la policía No te preocupes, imbécil, tú me la pagas, al igual que la ciega esta ¡Fuera de mi casa! Ya tranquila, ya no hay amor Ay mi amor, de verdad perdóname, yo no sabía que tu madre tenía tan mal corazón para hacerle esto A esta niña, gracias a Dios llegué a tiempo Nunca, nunca, nunca Y ya pude ser mal, de verdad perdóname De verdad perdóname No te preocupes, que yo buscaré que hacer, esto se va a resolver Buscaré que hacer con ustedes Tranquila Tranquila, espera un momento, espera un momento, yo tengo que disculparme con Rosario, querida perdóname, yo nunca tuve mala intención con ustedes Yo solamente me sentía, no sé, porque ustedes estaban aquí y yo no sabía que mi esposo tenía una hija Pero de verdad, mis intenciones no podían hacerle daño Y pido perdón en nombre de mi suegra, porque de verdad lo que te hizo y lo que quería hacerle a la niña No fue de agrado, así que Tranquila, yo te agradezco por traer a mi hija, ella es el tesoro más valioso que yo tengo Y permíteme decirte que yo no vine aquí a destruir tu hogar Alfredo a mi como hombre no me interesa Yo simplemente quiero que mi hija conozca a su padre, que puedan compartir Pero en mi no vea ningún peligro como pareja o con ninguna mala intención Gracias por todo Y de verdad ahora entiendo todo por la niña Y voy a contar con que se van a llevar bien y nos vamos a llevar bien todos Muchas gracias Mariana Bueno, ahora tengo Vamos a ir Ay Dios mío, ya es momento mi amor No sé que todo saldrá bien Mariana Etrang Ok as Mi amor, te puedo ver, ay, que lindo, te puedo ver, mi amor, yo siento como si te hubiese visto toda la vida, eres igual de hermosa como te imaginaba, gracias Mariana, gracias que puedo, puedo mirar, te puedo ver, mi amor, que hermosa sonrisa Oh vecino, y esa licuadora, hola vecino, y usted, para mi esposa que ella me la pidió y se la voy a entregar ahora, pero usted no lo compró uno los otros días ella, ay si pero esa licuadora se nos dañó y tuve que comprarle una nueva ahora, ah pero su mujer no está fácil, y esa copita van a brindar por ahí, ah si, le llevo un vinito ahí y estas dos copas para una cenita aromática que tenemos, ah pero mira que bien vecino, si con permiso nos vemos, adiós vecino Vecina Hola, hola vecina, adelante, yo vine a ver si tú me podías regalar un poco de azúcar ay si, claro que si, tómala que usted necesite, usted sabe que lo mismo es suyo vecino vecino, usted si esta bella y ese vestido tan lindo, ay gracias, que mi esposo me dijo que me preparara que íbamos a salir a almorzar, que tenía algo importante que decir, ay pero que bueno, vecina me voy a terminar de alistar, tope el azúcar que usted le hace así, ya bien vecina gracias, ay pero mira, pero la vecina tiene de todo, dios mío y en mi casa ni compra hace, mira vecina gracias, que le vaya bien mira se fue así llevo toda el azúcar ay pero mira lo que lindo está él sentado, mira estoy harta y cansada, tú me estás escuchando hoy mismo, quiero que me compres una licuadora nueva y que vayas de compras al supermercado, ¿me entendiste? pero ven acá mujer, yo no tengo dinero pero que yo no te estoy preguntando, ve y busca prestado, haz lo que sea, pero no aguanto, ¿tú crees que eso es posible? que la vecina y el vecino me estén restregando en la cara, que tienen de todo ¿y por qué tú me pides compras, mira lo que tú traes ahí? eso, te digo, te digo por qué traigo esto, porque la vecina me lo regaló y tú crees que yo tengo que estar pasando vergüenza pero mujer, dejas de estar buscando cosas y hay, no digamos que hay una compra, wow que compras tienen esta gente, pero lo que hay ahí, eso da para aguantar es que eso no me interesa, yo quiero que tú traigas más cosas a la casa, ¿tú crees que eso es posible? mírame, mírame, ella muy linda con un vestido y mírame a mí con unos brazos puestos aquí, mírate a ti, pero cuando te busqué los cuantos ahí para hacerte esas uñas, mira que bonita quedaron y no me dijiste, mira papi que linda, mira que linda está y no me la mostraste a mí ¿cuántas noches te rogué para poderme hacer esas uñas? ¿sabes qué? mira, no voy a cocinar, hoy tienes que llevarme a cenar fuera también así que ingéniatela, ¿me escuchaste? está bien, mira, voy a salir a buscar los cuartos, pero no te acostumbre ¿cómo que no me acostumbre? tú tienes que ayudarme a salir de esta miseria, ¿me entendiste? sí, está bien, está bien me lo dije, no te la busqué tan joven ahí, le doblo, le da y mira, me tiene doblado, voy a buscar los cuartos Dios mío, padre no, no, ese dinero está, mi hermano, ese dinero está ya, está en su cuenta, sí, claro, 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 yo no soy muchacho, bien, ok, hablamos, se me cuida, ¿eh? bien, 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 gracias a Dios, pero por lo menos tiene que esperar que decirle que se siente, está muy desesperado, ¿eh? sí, sí, tengo una dificultad monetaria y ya yo le tengo confianza, usted sabe que yo soy de lo suyo, a veces... ay hermano mío, hermano mío, hermano mío 25 mil pesos, mire, que estoy en aprieto fue... 25 mil pesos sí hermano, pues si acaso usted ha pensado o ha analizado el montón de dinero que usted me debe, la cantidad de dinero que usted me debe sí, yo lo sé, pero mire, yo tengo algunos trabajitos, que el fin de semana tengo una buena entrada, que yo le adelanto bien ese dinero hermano, acuérdese que su casa y lo que hay en su casa prácticamente, usted lo tiene para callar, acuérdese, si usted no cumple, en cualquier momento yo podría embargar yo le cumplo a usted, no se preocupe, pierda cuidado con eso, que esos cuartos suyos están seguros ¿seguro? seguro, ¿tiene mi palabra? bueno, yo creo que yo tengo unos chelitos aquí, déjame ver cuánto llega ay, gracias, yo sabía que podía contar con usted bueno ese dinero, desde que caiga en mi mano, ni a la casa, voy a llegar de para acá de una vez ¿seguro? seguro mírelo ahí no tengo ni siquiera que decirle nada a usted, ¿verdad? gracias don, yo sabía que podía contar con usted mire, usted es un hombre dichoso, porque era lo único que tenía, y justamente eso, que era un dinero que iba a entregar a otra persona no, no, al que le resuelven siempre está contento, yo espero que usted me resuelva a mí, ¿eh? yo seguro don, vale yo espero, ¿eh? si hermano, espero si bueno ¿qué será? mira eso, ahora ni hay motor que reprender, tiene que ser algo mandado, ¿eh? mira, 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 ¿cómo es posible? mira, ve y le regala flores y regalo a ella, ¿a mí tú que me das? dime tú que me das a mí, y mira la vergüenza ahora que estoy pasando con el trapito ese de motor que tú tienes es harta que estoy son las palabras de la mujer más dulce del mundo, la miel humana, una tipa que siempre está amarga el día entero pero, me hiciste comprar licuadora, me hiciste llevarte a hacer una compra, a un restaurante, y mira, yo ni siquiera una correa puedo comprar, mira, una correa con esos zapatos tengo como tres años, tú no me dejas libertad para nada, mujer, me estás volviendo loco, portate quieta, no te lleves de eso pero que a mí eso no me importa, es que tú quieres que digan que la mujer tuya es la más pobre del barrio, eso es lo que tú quieres a mí tú no me regalas nada, si yo no te exijo que me regales algo, míralo, como ellos están felices es que tú exiges cosas que no necesitas, por dios, cuando ves que alguien tiene algo, ahí lo quieres tú es que eso no es asunto tuyo, prendemos todo ese, rápido, hasta las ganas se me están quitando ya de salir mira, yo a ver si prendes tú, a ver si esta mujer se calla la boca mira mira ve, ajá, y qué vámonos ya, vámonos rápido vámonos ya, ah, y por qué no me abrazas, por qué no me abrazas vámonos, vámonos cualquier acelera, te vayas para atrás con todo vecina, y ustedes se van de viaje no, no, vamos de fin de semana para un hotel ah, mira que bien sí, para que me le tire el ojo a la casa, si usted puede, por favor ay, si yo pudiera realmente, pero adivinen, yo me voy por toda una semana para un hotel qué, ah qué bien qué bien, bueno, le deseamos que disfrute gracias igual gracias a usted, bye bye bestia ay, pero qué bueno que acabas de salir, siéntate, siéntate que no tengo todo tu tiempo qué pasó mira, ya esto es, esto es el colmo hasta de fin de semana para un hotel se van ah tú crees que eso es posible mira, así que me haces el divino favor y me llevas al mejor hotel por toda una semana, me escuchas Pero es verdad que esta mujer está loca ¿Con qué cuantos yo te voy a llevar a un hotel La semana entera? Pero es que a mí no me importa Si tú tienes que empeñar a algo Buscar prestado, haz lo que sea Pero a mí me llevas por toda una semana Para el mejor hotel ¿Me entendiste? Tú no tienes conciencia, muchacha ¿Y cómo me piensas meter en más líos De lo que yo estoy haciendo, oíme? Lo mismo cuando... Oíme, mira lo que te va a decir Llévame al mejor hotel No te lo vuelvo a repetir más Me tienes cansada todo el tiempo en la misma miseria Cállate, cállate, muchacha Esa es que si no te gusta que nadie escuche Tú siempre me tienes que tener a mí como la más pobre del barrio Ya, ya, para que cierre la boca esa Voy a ver lo que hago Miño, la mujer loca, está moviendo pa' uno Hogar dulce hogar Ay, Dios Ay, voy a ir de una vez Voy de un pronto a contarle a la vecina que ya acabé de llegar ¿Oíste? Eh, eh, pero ven acá Lola Por favor ¿Qué pasó? Mujer, tú me hiciste buscar más dinero y llevarte a un hotel Y tú no disfrutaste eso Simplemente pensando en la vecina Eso no es posible Pero eso a ti no te tiene que interesar Porque qué es lo que tú quieres, dime Vuelvo y te lo repito Que digan que tu mujer es la más pobre del barrio Claro que me interesa, muchacha Yo tengo un problemón encima Porque siempre estoy tratando de complacerte Y tú simplemente pensando en la vecina Pero muchacha Así te quiere encontrar Así te quiere encontrar Perdón, ¿y usted? ¿Bien? Yo estoy bien Dígame Yo lo llamo No me coge la llamada No la veo por parte Y gracias a Dios que por lo menos encontré la puerta abierta Lo que pasa es que yo tenía una salida con la esposa mía aquí Pero yo me activo ahora mismo Escúcheme hermano, escúcheme Escúcheme Usted me dijo a mí que en una semana me resolvía ¿Verdad? Usted a mí no me resolvió No me llamó No me coge la llamada Hacen tres meses de eso ya Fue una emergencia que tuve Pero mira, ahí vienen los meses de diciembre Mira hermano, mire, mire, escúcheme Yo pico bien y se los llevo todos juntos Usted simplemente coge dinero pesdado Y se lía y se lía para complacer a la vanidosa de la mujer suya Mire, más respeto No, usted se calla Son cosas que a mí no me interesan Me interesa mi dinero Yo me quedo con todo Ya está bueno Ya está bueno Don, espérenme ¡Ayúdenme! ¿Qué es eso? Don, espérenme Espérenme ahí afuera, por favor Espérenme Ya está bueno ¿Tú te das cuenta ya lo que me hiciste? Ya está bueno Ya ¿Y por qué acá? Ay no, no, señor La última llamada fue hace entre meses La última fue hace entre meses Ay no, señor No, no, no No me digan nada a mí ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Señor, 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 señor ¿Te das cuenta ahora lo que pasó? ¿Tú crees que es fácil? Espérenme acá en mi cuarto, parado ¿Dónde? No, no me digan nada No me digan nada Se me van, se me van de aquí ya Está bueno ¿Te das cuenta? Cuando el abogado me llamó Tú me dijiste que él es ese rara Y que no le hiciera caso a ese hombre Cuando él estaba llamando Tú me decías que no respondiera Y mira ahora ¿Qué va a abusar? Miren, ahí tienen su trapito Se me van No lo quiero ver ni cerca Ni cerca de por aquí lo quiero ver Por llevarme de ti Ni cerca ¿Usted está mal? Siga con su vanidosa de su mujer Vamos, vamos Se me van, se me van, se me van Se me van, se me van Vanidosa vieja Mamá, que te haces un trozo, parado Sí, hija, en bellúguera Ay, vecina, discúlpeme Ay, mi amor, perdóname de verdad Ahora sí Vecina, discúlpeme Esta mujer me tenía mil locos Buscando dinero, güey Vamos, pueden ir a nuestra casa, vengan Y firmé una cosa Y no quería que yo le cogiera la llamada al abogado Y mira ahora Y este hombre también llamando Y me decía que no, que no la cogiera Vanidosa vieja La envidia es un sentimiento de tristeza y de enojo Que se genera en el corazón de la persona Por el hecho de no tener lo que otros poseen Muchas personas utilizan como plataforma de su éxito La desgracia de otras personas No sabiendo que sobre sus vidas se establece una horrenda expectación de juicio Huya de la envidia y acérquese a Dios Pues solamente Dios trae paz y trae gozo pleno al corazón Dios les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!